Porque el fracaso trae los lamentos, porque el olvido no trae recuerdos Yo solo te miro y solo te observo y solo me callo y sufre el silencio No fui la mejor, esa es tu versión, mientras desespero en la confusión De verdad mi amor solo mintió, él sí fue sincero o solo fingió Se le hizo fácil darse por el sí, y a mí muy difícil aceptar lo dicho Ay, 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 mira lo que yo me refiero, todo va a escuchar Que el fracaso de los lamentos, porque el olvido no trae recuerdos Yo solo te miro y solo te observo y solo me callo y sufre el silencio No fui la mejor, esa es tu versión, mientras desespero en la confusión De verdad mi amor solo mintió Sin el ojo, yo lo voy a hacer con el flow ya, dale, ya yo caí Y solo te miro y solo te observo y solo me callo y sufre el silencio Pero pégate, pégate en el micrófono ¿Seguro? Sí, sí, tranquilo Ok, yo tengo miedo a subir No, 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 lo subo Ok, dale Y solo te miro y solo te observo y solo me callo y sufre el silencio No fui la mejor, esa es tu versión, mientras desespero en la confusión De verdad mi amor solo mintió, él sí fue sincero o solo fingió Se le hizo fácil darse por el silencio y a mí es muy difícil aceptar lo dicho Lo que pasa es que yo siento como que aquí, aquí se divorcia ¿Dónde? Déjame pichar Mira, aquí a mí, mira Tú ves Ajá Y solo te miro y solo te miro y solo te miro Ahí tiene que pasar, el toro no puede subir tanto porque se sale de la pista Y solo te miro y solo te observo y solo te miro 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 Ok Y solo te miro y solo te miro y solo te miro y solo me callo y sufre en silencio Yo fui la mejor, esa es tu versión, mientras desespero en la confusión De verdad mi amor solo mintió, él sí fue sincero o solo fingió Se le hizo fácil darse por el cielo y a mí muy difícil aceptar lo dicho El final hay que arreglarlo, pero en verdad yo siento Que con el tema Que ahí conectamos en realidad En verdad, porque es que se siente Porque es que mira, aquí tú bajas en el final Y tú le das como la entrada a la normalización Porque el fracaso trae los lamentos Porque lo olvido No trae recuerdos Solo te miro y solo te miro y solo te miro y solo me callo Y solo te miro y solo te miro y solo te acerdo Y solo me callo y sufro en silencio No fui la mejor, esa es tu versión, mientras desespero en la confusión De verdad mi amor solo mintió, él sí fue sincero o solo fingió Se le hizo fácil darse por vencido y a mí muy difícil aceptar lo dicho No, ahí refiero a que arreglarlo Ok Se le hizo fácil darse por vencido y a mí muy difícil Ok, vamos a escucharlo, pero te gustó como te miro y solo te miro y solo te miro y solo me callo Y sufro en silencio No fui la mejor, esa es tu versión, mientras desespero en la confusión No me callo, mi amor solo mintió, él sí fue sincero o solo fingió Se le hizo fácil darse por vencido y a mí muy difícil aceptar lo dicho Se le hizo fácil darse por vencido y a mí muy difícil aceptar lo dicho No, no, ahí está bien, o sea, solamente asegurarlo que no se te baña la boca Ok Se le está yendo un poco Ok Se le hizo fácil darse por vencido y a mí muy difícil aceptar lo dicho Oh, vamos para atrás Tengo que entrar en el sentimiento A ver si es más para atrás, voy a encajar de nuevo No, vamos para atrás, voy a encajar de nuevo No, ahí está bien, o sea, solamente asegurarlo que no se te va a caer la boca Que no es así, ni menos asegurarlo que no se te va a caer la boca por vencido y a mi muy difícil aceptar lo dicho eh, y aceptar lo dicho ok, ahí hay que ser detallido el aire, si es que estoy como un poquito quiero agua, no me tome agua se le hizo fácil para, para, para para lo dicho yo lo voy a cantar como que se lo estoy contando a una amiga vamos o solo fingió ay, 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 mimo si, se le dio o solo fingió se le hizo fácil darse por vencido y a mi muy difícil aceptar lo dicho te gusto? yo creo que ahí vamos a escucharlo se le hizo fácil se le hizo fácil yo creo que vamos a tener que como que eres apagado una voz abajo si una voz arriba porque es el final ya como si se le hizo fácil darse por vencido y a mi muy difícil aceptar lo dicho lo hago de nuevo dale yo lo hago se le hizo fácil darse por vencido y a mi muy difícil aceptar lo dicho Se le hizo fácil Darse por vencido Y a mí muy difícil Aceptar lo dicho ¿A tu vasito lo cambiaste ahí? ¿Lo hice? Sí ¿Cómo te gustó más? Eh, o sea Ese es como para poner abajo No Sí, sí, sí Ahí también, así ¿Y qué pasó con eso? No sabía que te oyes Sí, sí, sí Entonces, vamos a hacerle Como quiera, como una sombrita A mí me encanta Como ya entré Ay ¿A ti no te ha gustado? ¿Se sintió como el quíde Que hay el sentimiento? Jenny rompió también No, pero también No, pero vamos a hacer que Vamos a ponerle Unos refrescitos abajo Para que la voz se haga tan sola Ok No es algo de otro mundo Los finales Como hicimos ahorita Es para tenerlo ahí ¿Tú sabes? Sí Vamos a darle Para entonces escucharlo completo A ver A ver qué tenemos Ready Ready Demasiado Engaño Por ejemplo Le dije demasiado Tú dices Y recibe engaño Tú sabes En lo final Una oración Y recibe engaño Tú vas a decir El predicado Tú vas a decir El predicado del sujeto El predicado Ahora yo me burlé Ahí como yo me creí Ahí como pum 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 No, el flow está heavy ¿Verdad? Sí, el flow está heavy Sí Está muy diferente ¿Verdad? Y me hiciste daño Despierta Me aprendí No te miento Oh oh Duelo Ok Vamos a ir Vamos a montarlo aquí Vamos allá No te miento Oh oh No No, déjalo solo eso Ok, sí Está duro Tú la mamá dices Es mi duelo Realmente eso Lo que estaba bajito Yo voy a repetir Dale O sea No te miento Ok No te miento Es mi duelo No trae recuerdos Dale Vamos con el otro Trae los lamentos Trae los lamentos Ajá Ok Trae los lamentos Oh oh No, no trae recuerdos Ok, no tiene bien No trae recuerdos Y solo me callo Vamos allá ¿Lo tiene? Sí No trae recuerdos Y solo me callo No fui la mejor Desespero Él se fue así en cero Él hizo Ahí lo vamos a dejar así Ahí lo vamos a poner vos Ok Ah, yo quiero escucharlo Yo quiero escucharlo Tengo unas preguntas para ti Espero que no te traicione la confusión Porque llevo mucho tiempo en esto Y ahora creo que no me debo dar un paso sin decisión ¿Y qué pasó con la esperanza que te vio llegar? ¿Qué pasó con esas ganas de quererme más? Se convirtió en la agonía La ilusión que tenías De cada día vuelve a despertar ¿Y qué pasó con la esperanza que te vio llegar? ¿Qué pasó con esas ganas de quererme más? Se convirtió en la agonía La ilusión que tenías Yo soy gang Nada dura para siempre Aquí todo pasajero Y ahora por tu culpa Tengo el corazón de acero Antes de amar a alguien Yo me voy a amar primero Porque la soledad Me sirvió de consejero A aquella vez que tú te fuiste No me diste una razón En verdad tú te burlaste Baby, de mi corazón Solo en mi habitación A veces perdí la noción Pero me hice más fuerte Con tu motivación Y adiós un culito nuevo Con ningún rayo juego Siempre la pongo clara Desde el día entre el abrigo Mejor buscarte a otro Que te apaga aquí tu fuego Porque antes yo daría Pero ya no soy bombero ¿Y qué pasó con la esperanza que te vio llegar? ¿Qué pasó con esas ganas de quererme más? Se convirtió en la agonía La ilusión que tenías Que cada día me voy a despertar ¿Qué pasó con la esperanza que te vio llegar? ¿Qué pasó con esas ganas de quererme más? Se convirtió en la agonía La ilusión que tenías De cada día me voy a despertar Caí demasiado Y ve si me engaño Ya me ha demasiado Y me hiciste daño Soñé demasiado Y terminé despierta Pero aprendí Estoy dolida No temiendo No hay que intentarlo Es mi duelo Porque el fracaso De los lamentos No te olvido No trae recuerdo Solo por mí Solo por ser Solo me callo Y sufrí en silencio No fui la mejor Eso es todo eso Nunca desespero En la confusión Que ha ido a la mano Solo mintió Y si fue sincero Solo fingió Se le hizo fácil Darse por vacío Y a mí es muy difícil Acercar lo dicho ¿Qué pasó con la esperanza Que te vio llegar? ¿Qué pasó con esas ganas De quererme más? Se convirtió en la agonía La ilusión que tenías De cada día me voy a despertar ¿Qué pasó con la esperanza Que te vio llegar? ¿Qué pasó con esas ganas De quererme más? ¿Qué pasó con esas ganas De quererme más? ¿Qué pasó con la esperanza De cada día me voy a despertar? Coro 23 Music Mi gente Lleguen al antirema Con la bella Abreu Ella es bella Naturalmente Pero es Abreu Coro 23 Music Mano, me pongo en la casa No hay que hablar Huelto Music en la casa Este es detrás de cámara Mi gente No te miento Porque intentalo No te rido Porque el fracaso Trae los lamentos Porque lo olvido Trae los lamentos Trae recuerdos Ya te saben que lo que Coro 23 Music Mi gente Detrás de cámara Tengo unas preguntas No hay que hablar